Algo que es muy curioso, no tenemos todavía, bueno, no tenemos datos porque ya saben que en el club la transparencia no existe, me refiero en el Barça, evidentemente. Hace unos días le llega a los socios del Barça una carta y les dice que los que quieran tener información y explicaciones del Spa y Barça podrían ir el día 6 de julio por la tarde, creo que es a las 6 en punto, al auditorio del Barça para tener esas explicaciones. Claro, parece ser que se ha hecho todo de una manera muy rápida, en poco tiempo, el pasado día 30 de junio era el último día de inscripción. Claro, estamos hablando últimamente de que el señor Jaume Llopis, el señor Víctor Fon, que el otro día hizo una rueda de prensa, Mar Siria, Jordi Medina, bueno, todos los que ya he comentado en su momento y que han participado en mis programas y en el programa Oles en Radio Marca con Pedro Palo Parrado, todos pedían querer saber, yo también, como profesional, que nos explicaran qué estaba pasando con el Spa y Barça, porque no coincidían los datos, ni coinciden muchas cosas con el documento original, oficial, original y oficial. Y todos, pues, buscándose la vida, Llopis y los suyos y muchos grupos, pues, mandando algún burofax para que le contesten, ya saben lo que pasó con Eduardo Romeo, que al final tuvo que pedir disculpas por sus amenazas, que habían llegado a un acuerdo para que pudieran verse y tener esa explicación. También estaban los grupos que le habían planteado 88 preguntas que todavía no les han respondido sobre el Spa y Barça. Y ahora resulta que en esta charla-explicación que van a tener en el auditorio el próximo día 6, el pasado día 30, se cerraba el plazo de inscripción, debe ser que es un grupo reducido, aunque ponía que era para todo el mundo. Esto lo comentábamos también con Pedro Palo Parrado ayer y la verdad es que el hombre flipaba y decía, pero es que esto no tiene ningún sentido, ¿cómo va a tener sentido, no? Bueno, el caso es que se cierra el plazo de inscripción y todos los que realmente quieren preguntar, a excepción de uno que tuvo la suerte de poder inscribirse en el último instante, ninguno de los que realmente quieren saber o han pedido públicamente pedir explicaciones del Spa y Barça, ninguno de ellos va a estar en esa reunión del próximo día 6. Es acojonante. Porque la página web donde la gente se podía inscribir, o se petó o ya no daba más posibilidades de inscripción. Solamente Kim Molins, Kim Molins podrá estar, ya nos contará, ya nos contará a todos qué es lo que ha pasado en esa reunión, el único que ha podido entrar, de los que están escuchando normalmente todos los días, que quieren pedir explicaciones y quieren saber qué pasa con el Spa y Barça, Kim Molins es el único que podrá estar en esa reunión. Ya hablaremos con él y ya nos contará qué es lo que ha ocurrido. Kim es un tío que esculea hasta la médula, pero también es un tío que cuando le tocan las enlaces, pues quiere saber qué es lo que está ocurriendo. Y desde el principio quiso, porque yo lo conozco, y sé que quería saber qué estaba pasando con el Spa y Barça. Y él ha tenido suerte y va a poder estar en esa reunión, que en un principio era para todos, pero que al final ha quedado muy reducida, y que ninguno de todos esos grupos, de la gente que está con los grupos que piden, insisto, esas preguntas que le respondan las 88 famosas, el grupo de IOPIS, los Max Siria, los Víctor Fon, todos, todos los que en el fondo, Jordi Medina, todos los que quieren saber qué está pasando, no han podido inscribirse. Alguno me lo decía ayer, pero qué extraño, ¿qué es todo esto, no? Y yo le decía, ¿y qué no es extraño estando Laporte y los directivos que tenemos actualmente? ¿Qué no es extraño? En fin, ya les contaremos, ya nos contará Kim Molín, va a estar ahí, solo ante el peligro, no lo sabemos, pero él es valiente, él es un valiente, él es de los valientes, y a mí me molan los valientes, los que se la juegan. Y ya, ya nos informará el señor Kim Molín, nuestro amigo Kim, qué pasa con esta historia, porque el único que ha podido entrar a que dé explicaciones. Ayer hablaba con él y me decía, Antonio, es que no sé cómo ha podido ser, pero estoy dentro y tal, y claro, hombre, está pues contento por estar incluido en el grupo de los que van a recibir las explicaciones del Spy Barça, pero también sorprendido por ser el único de los que sabe él, que normalmente están comentando constantemente, quieren explicaciones sobre este tema. En fin, es algo surrealista. Yo, ¿qué quieren que le diga? Yo es que soy de buena fe, soy buena gente, y de verdad que quiero siempre pensar en plan positivo, ser optimista, pensar bien en el Barça, en Laporta, en los directivos, pero pasan toda esta serie de cosas, y la alarma, no sabes por dónde te van a salir. Es que es acojonante toda esta historia, es acojonante. Y luego, aquí algunos de estos fanáticos culés hablan de que, es que en Madrid lo lleva todo a cabo el señor Florentino Pérez, y ahí no rechista nadie. Sí, sí, pero miren los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!